Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado en esta ocasión vamos a probar rápidamente la aplicación de BBVA Wallet aprovechando que recientemente sacamos nuestra tarjeta de BBVA digital libretón básico entonces vamos a ver que show la acabo de descargar por recomendación de los suscriptores y me acabo de dar cuenta que hay una versión para participar en un programa beta entonces le voy a dar participar le voy a dar unirme y a ver qué onda yo ya soy beta ahora sí y si está en curso el proceso demorará algunos minutos a ver si me acepta entonces vamos a ver novedades cambiamos nuestra marca pero no nuestro servicio sigue utilizando tu app BBVA como las oficinas hasta ahora ok y aquí nos dice para qué nos puede servir dejaste la cartera en casa o para la oficina no te preocupes apagate para tu tarjeta y encíndela de nuevo lo cual lo podemos hacer directo en la app normal de BBVA eso no nos da tanto valor agregado se perdió te bloquearon tu tarjeta te gusta trabajo mantener tu presupuesto control de gastos para tu tarjeta de crédito desde la app que nunca más se te pase ojalá nos ofrezca en algún momento alguna tarjeta de BBVA de crédito y que no nos cobren comisión recibe alertas consulta el saldo y todos tus movimientos conoce tu saldo de puntos de BBVA no tengo encuentra promociones descuentos y meses sin intereses no lo tengo ok cómo comprar con BBVA wallet contraseña cualquiera de tus tarjetas y generar una versión digital sin ningún costo adicional o sea podemos generar tarjetas virtuales momentáneas eso está bastante bueno bastante excelente algo que CityBanamex en algún momento lo implementó pero no funcionó usa el número de tarjeta fecha de vencimiento y código de seguridad de tu tarjeta digital que son diferentes a los de tu tarjeta física ok había personas que me comentaban que tenían NFC pero aquí no lo comenta entonces pues vamos a aventarnos al show dice BBVA wallet todas tus tarjetas físicas y digitales en una sola app tarjeta digital crea en línea con tu tarjeta digital de forma segura código de seguridad dinámico promociones puntos van comer paga con tu celular paga con celular descubre lo fácil que es pagar sin llevar tarjeta tu pago está siendo procesado esto es lo que yo quiero hacer aprovechando que tenemos el poco x3 NFC vamos a abrirlo vamos a ver qué nos podemos enfrentar cerró esta onda está BBVA sorpréndete con BBVA wallet gestiona tus tarjetas compra en línea de forma segura apaga y enciende tus tarjetas puedes tener control de tus tarjetas al apagarlas o encenderlas compras más seguras tus compras en línea serán más seguras con tu tarjeta digital y promociones ofertas exclusivas y dice sorpréndete creo que es todo vamos a darle siguiente promociones cerca de ti activa el permiso de ubicación y podrás ver las promociones que se encuentran en un radio de 100 kilómetros ok pues yo creo que lo vamos a hacer estos datos están protegidos para el uso de esta aplicación es necesario que creamos una identidad digital única y segura en tu dispositivo vamos a ver los permisos vamos a ver piden el teléfono piden ubicación piden acceso multimedia ahí está luego luego salió vinculado a mi cuenta eso está increíble vamos a ingresar con nuestra contraseña de BBVA a ver qué show pensé que íbamos a tener que iniciar sesión o algo así mira acá abajo dice ver promociones y están buscando promociones no hay promociones por donde vivo no tengo puntos tenemos que iniciar sesión no tengo tarjetas e inicio vale vamos a iniciar sesión entonces me piden aquí la contraseña verificando lo que yo quiero es ingresar con huella no sé por qué a mí no me dejan hemos activado las notificaciones entendido y listo ya sale mi tarjeta con mi saldo dice mi débito digital hola ya está todo aquí vamos a ver en tarjetas tengo mi tarjeta física y mi tarjeta digital la cual está apagada ok nada nuevo apagar temporalmente bloquear tarjeta control de gastos promociones no tengo promociones y puntos no tengo puntos arriba me suena algo aquí dice configuración token móvil pues no dice nada extraordinario están ya las tarjetas vinculadas vamos a ver explora BBVA seguridad en tus tarjetas vamos a ver qué dice qué pasa si bloqueo mi tarjeta y viene como un FAQ la tarjeta quedará inservible si cancelo mi tarjeta qué pasa si apago porque no es posible activar mi tarjeta no está disponible el pago de tarjeta de crédito donde puedo realizar el pago descubre la tarjeta digital para tarjeta para cancelar eso es lo que queremos hacer aprovecha promociones utilizar puntos BBVA esto pues no lo necesitamos todo sobre tus retos no sé qué sea eso los retos aplican sólo para los clientes con tarjeta de crédito cállese así funciona BBVA Wallet puedo tener tarjetas de otros bancos asociadas no recibo alguna notificación cuál es una actualización si cómo consultar movimientos pues hay los consultos son tres meses de historia puedo hacer compras usando BBVA Wallet en tiendas internacionales si BBVA Wallet se cierra automáticamente si puedo utilizarla si seis minutos entonces todo esto pues no es nada nuevo esto es lo que es nuevo que necesito para realizar pagos con mi celular si tu dispositivo utiliza el sistema operativo ios debes solicitar tus stickers en una sucursal BBVA no si tu dispositivo es android asegúrate cuente con la tecnología NFC si lo tiene realizar compras pagando con tu celular de lo contrario también deberás solicitar tu sticker en su cursal súper buenísimo si tiene NFC entonces el sticker como tal es para que lo pegues en el teléfono y ahí se vincula todo chacalón descargas BBVA generas tu tarjeta digital sigue las instrucciones y listo sólo bastará con activar tu dispositivo y acercarlo a cualquier terminal punto de venta cómo realiza un pago deberás indicar a la persona que está haciendo el código que debes pagar con tu celular y sólo bastará con activar tu dispositivo y acercarlo a la determinar punto de venta ok cómo puedes habilitar el pago con celular podrás identificar la tarjeta digital vinculada a pago con celular mediante el icono contactless te verás presionar sobre tu tarjeta digital y presionar el botón apagar pago con celular ok NFC Near Field Communication quedo con mi sticker ahora que ya cuento con la tecnología para el pago con celular tu sticker ya no es necesario por lo cual tienes que cancelarlo desde BBVA una vez cancelado podrás utilizar el pago con celular tendrás que generar una tarjeta digital a partir de cualquiera de tus tarjetas físicas como para configurar mi celular para autorizar compras con pago con celular si la compra que realiza es menor a 250 no necesitas desbloquear tu teléfono si es mayor 250 se te mostrará un mensaje indicando que tu teléfono debe estar desbloqueado ok entonces con tu celular podrán hacer pagos de 250 menos eso no me agrada del todo aquí está la dedito digital aquí está activar pago con celular entonces está apagada le voy a dar activar pago con celular dice el pago con celular es totalmente gratuito activa le comienza a pagar en establecimientos con tecnología contactless de forma segura ojalá algún es que ya hace falta que mercado pago active esto en méxico porque la terminal si lo tiene recuerden que les dejo un link acá abajo para que tengan 280 pesos de descuento en su mercado point blue y también les de su tarjeta infoles de mercado pago y espero que muy pronto activen el contactless porque va a estar excelente para hacer estas pruebas si lo activan pronto pues haremos la prueba si no vamos a tener que hacerlo afuera vamos a darle a empezar dice activación cero pesos cuota cero pesos los pagos que realices con tu celular serán abonados con el saldo disponible en tu tarjeta física acaba dental eso lo tengo que censurar tenemos la digital una vez activado podrás cambiar la tarjeta digital vinculada para cualquier de tus tarjetas ok activo pago con el celular y listo y se hace activar el pago con celular en la tarjeta digital quieres usar bbv wallet siempre con tocar y pagar si vamos a hacerlo shalala para pagos superiores a 250 deberás desbloquear la pantalla de tu celular antes de realizar el pago ok entendido entonces ya está activado dice activar nfc ahorita lo tengo apagado por eso no no funciona entonces yo lo voy a tener apagado pero vamos a encenderlo a ver qué pasa vale acabo de encender el nfc pero aquí dice emitir dice emitir el contenido de la pantalla un monitor ok minimizar ventana no no sabía qué onda con esto dns nfc aquí está permitir intercambio de datos cuando el teléfono toque otro dispositivo entonces simplemente pip lo toco y ya puedo pagar toca y paga dice app de pago predeterminada bbva wallet ok vamos a darle clic y podemos seleccionar también mercado pago súper súper bueno de momento está vinculado con bbva pero también podemos vincular con mercado pago para hacer los pagos contactos súper bueno entonces ya tenemos nuestro nfc prendido yo lo voy a apagar quizá en otros momentos lo encienda y lo probamos en otro vídeo que les parece pues bueno vamos a ver la física no tiene nfc sólo la digital yo soy archi es que tenemos que encender la tarjeta no ok encender tarjeta activar nfc y si ahí está enciende la tarjeta y activas el nfc ya con eso mira ya está vinculado ahí está le vamos a pagar la tarjeta ahora sí apagar tarjeta y pues eso sería todo por este vídeo chicos yo soy archislas esto es mainstream al cuadrado y 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